Ya no te encuentro en ningún lugar Así como un libro, como un juguete que no vas a usar Así tan abrindo, tan derretente Indiferente Así como perdido, como un juguete que no vas a usar Así tan aburrindo, tan derretente Indiferente Indiferente Así como perdido, como un juguete que no vas a usar Así tan aburrindo, tan derretente Indiferente 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 Así, como un perdido, como un juguete que no vas a usar Así, tan aburrido, tan de repente ¿Dónde estás? Ya te encontré Quiero saber si vas a volver a latir dentro de mí ¿Dónde estás? Ya te encontré